Existen acá en el parque Diferente artesanía que es típica y nos representa Se inició cuando yo dejé una banda de rock Soy Ángel Euripi de Zagudelo Estamos en el parque de Zipacón Al pie de una de mis obras Soy el autor de cuatro obras que existen acá en el parque La primera es el llanto del Zipa Que la hicimos hace aproximadamente 30 años Un homenaje a la cultura muisca La clave de sol Como homenaje a los 40 años del festival de música clásica A mis espaldas está la bailarina Tengo obras en Anolaima, por ejemplo Un homenaje a la cultura panche En Cachipay Tenemos una chapolera En Facatatibá también tenemos algunas obras En el criadero Caballar Maltilla En la alcaldía de Facatatibá En la Universidad del Bosque Tengo cuatro obras de una colección Que se llamó Naturaleza del Futuro Una de las colecciones más importantes Que yo haya desarrollado Quiero invitarlos a que visiten a Zipacón Aquí les ofrecemos las esculturas Estoy en la capacidad de hacer cualquier escultura Que ustedes dispongan Hemos trabajado mucho el tema religioso El tema figurativo, caballos y esto para las fincas La asociación representada por este maravilloso grupo de trabajo Nos dedicamos a la artesanía típica de la región Aquí elaboramos artesanía religiosa Camándulas, llaveros con la iglesia de San Antonio de Padua Cerámica a la Virgen del Amor Hermoso Elaboramos mochilas, mochilas tejidas típicas de aquí No solo con la bandera sino de diferentes modelos Trabajamos botas tejidas, el cuero, arte vivo con plantas Trabajamos unas flores también muy hermosas tejidas Diversidad de artesanía que se convierten en souvenirs para nuestros turistas O sea que se los lleven de recordatorio de algo típico de acá de Cipacón Actualmente tenemos una página en el Facebook Que es Arso Pro Arte La agrupación Los de la Villa Llevamos tres añitos juntos Se inició cuando yo dejé una banda de rock Que había conformado aquí en el municipio Y quise hacer música más tradicional, más autóctona Entonces busqué un requintista Es mi compadre, nombre, Bella Vendaño Y con él fue que arrancamos este bonito proyecto de hacer música Con los muchachos de Los de la Villa Quisimos más que todo aferrarnos a lo de la cultura, a lo tradicional En nuestra primera composición la nombramos al natural Esa canción surgió de una idea en la concha acústica del municipio De mi compadre Iván y el compañero Sneider Entonces ahí se formó al natural Ya fueron surgiendo más ideas Nació una canción que la nombramos El Buen Campesino Creamos Amor del Zipa Que pues hasta el momento fue la primera que quisimos lanzar Dándole ese bello homenaje al municipio de Cipacón Vamos a hablar de los integrantes Sneider Castellanos El que interpreta el tiple y vocalista principal Jonathan Avendaño Que toca el requinto Y también de los coros Luis Aguirre Que toca el bajo Y también los coros Y el que les habla Ferní Pará Que toca la guacharaca Ser música autóctona de fundiboyacense Pero con algo de un toque nuestro No que suene como a toda la carranga Como a toda la música que se escucha Pues de este género Sino que suene como un poquito Como más tirado hacia el rock O como un poquito más tirado hacia otros acordes Hacia otras A otras nuevas olas de música que llegaron después Pero sin perder nuestras raíces Sin perder nuestra cultura Y apoyando siempre lo nuestro Que es lo que hay que apoyar Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero Nosotros estamos promocionando Nuestro primer sencillo Amor del Sipa Quisimos hacerle un homenaje A nuestro municipio Invitarlos a que nos sigan En nuestras redes sociales En Facebook Estamos como los de la Villa Logo Negro En Instagram También estamos como los de la Villa Y en YouTube En los de la Villa Amor del Sipa Y el sol acuesta Hacer frío a ratos Mágico ambiente Que encuentro en él Amor del Sipa Mágico ambiente Amor del Sipa Amor del Sipa Mágico ambiente ¡Gracias!